Esta es la fuerza entre la partícula I y todas las otras partículas del sistema. Entonces, por un lado tiene la energía cinética total, que sería algo así como un medio de mv cuadrado, sumado sobre todo el sistema. Ahora, por otro lado tiene la fuerza gravitacional, que también es fácil calcularla. No es más que menos g entre f cúbica por otra de cero. Y lo que hacen es sumar de nuevo la fuerza sobre una partícula I, que es igual a menos la suma de todas las continuaciones sobre todo el sistema. Bueno, pues esta es la fuerza gravitacional. Y el potencial gravitacional es el potencial debido a todas las partículas entre sus sistemas. Entonces hay un teorema muy importante, que es el teorema del Mirial, que les dice que un sistema estático satisface que la energía cinética es menos un medio de la energía potencial. O en otras palabras, que es lo que les dice, que si un sistema está en equilibrio, la energía cinética es del orden de la energía potencial. O sea, ¿qué sucede? Si el sistema tiene una energía cinética mayor que la potencial, lo que pasa es que el sistema se disperse. Y si el sistema tiene una energía gravitacional más fuerte, más intensa que la cinética, lo que hace es que colapsa. Y la energía total del sistema es la energía potencial, pero la energía interna más la gravitacional. Bueno, entonces, lo que este teorema implica es esto.